Hola, soy José Antonio Vela, director de la UNAM en San Antonio, Texas. Logramos un intercambio académico en primer lugar entre diferentes universidades de este país, con nuestra Universidad de México. El intercambio académico, el intercambio de ideas, el poder vincular a diferentes instituciones de Norteamérica con nuestro país, y sobre todo con la UNAM en México. ¿Qué otro beneficio? Otro beneficio es que mantenemos, y ellos están muy interesados en conocer, y les gusta la cultura mexicana, y esa es una de nuestras labores, el apoyar a nuestra sociedad hispana en esta ciudad, a que guardemos las fiestas, disfrutemos las fiestas y no se pierdan estas fiestas mexicanas.